Una secretaria de recursos humanos para saber a qué íbamos a reunir a presentar si nosotros íbamos a presentar cargos sobre lo que es la subsecretaria de recursos perdón, de sus conocimientos médicos. Ahí es cuando a nosotros nos tomó la sorpresa de que creíamos que iban a estar las autoridades no solamente el ministro de Trabajo sino la ministra de Educación a donde ya habíamos reiterado el pedido de renuncia de la doctora Umiretti y pretendíamos que continuáramos con las mismas autoridades. Al hacer este planteo nos insisten que elevemos una nota para que se eleve un pedido formal para que tome decisiones el señor gobernador. Y bueno, como ella tenía en desconocimiento el acta que habíamos firmado anterior que le pedíamos la renuncia a la persona porque ya está declarada persona no grata, está denunciada penalmente por incumplimiento de funcionarios públicos, hemos tomado la decisión de levantarnos de esa reunión que no era correcta y plantearnos convocatoria a la prensa para dar a la opinión pública nuestra posición. Así que ahí le voy a dejar la palabra a la compañera deuda que hemos decidido hacerlo aquí como intersindical docente en el marco, en la sede del sindicato de la Unión Docente Argentina. Bueno, en primera instancia queríamos dejar aclarado que a través del acta que se firmó la semana pasada se convocaba a la continuidad de la reunión paritaria en el marco del Ministerio de Trabajo y en el día de hoy hemos solicitado pasar a un cuarto intermedio en razón de que las autoridades que forman parte de la paritaria no estaban presentes y quienes asistieron indudablemente no podían llevar adelante un debate o una discusión en razón de que no estuvieron presentes en las reuniones anteriores. Por lo tanto, considerábamos que lo que estaban solicitando ya había sido una temática tratada oportunamente y que llegaba el momento de las definiciones, o sea, que digan verdaderamente cuáles son las acciones concretas con las que el reconocimiento médico va a modificar para superar estas situaciones de destrato, de deshumanización de los colegas docentes. En esta instancia nos han faltado el respeto porque no ha sido lo acordado dentro de este contexto habida cuenta de que también a este tema del reconocimiento médico habría que sumarle otros temas que tienen que ver con la estabilidad laboral de los colegas. Realizaron unas presentaciones en las cuales hemos notado que esta reunión fue nada más que para dilatar y no tomar una determinación concreta. Razón por la cual se pidió el corte intermedio y bueno, y esperaremos las definiciones porque la intersindical ha arbitrado todos los mecanismos necesarios para que tanto el señor gobernador como la comunidad en su conjunto tomen conocimiento de que se les está solicitando la renuncia a esta profesional que adolece de incontinencia verborrágica.